¡Ay, qué nervios! ¡Stop! ¡Ah, la única mujer que habíamos puesto en la lista! ¡Gaby Moreno! Esta sí es querida, no puedo decir que alguien no la quiera porque es divina. No, la verdad es que sí, tan linda Gaby, de verdad. Yo quiero decirle algo muy, muy bueno, y es que a veces como uno en el medio artístico y todo, hay malas vibras alrededor, ¿verdad? Entonces, Gaby, yo te recomiendo que en una esquina de tu casa partas un limón en cuatro pedazos y lo pongas, eso va a absorber todas las malas vibras y vas a ver que te va a ir súper bien en el año entrante. Bueno, que le ha ido de maravilla. De maravilla, pero hay que que le vaya súper mejor. Otro Grammy. Otro. Sí, qué lindo, ¿verdad? Que Guatemala entera mande buenas vibras a la gente que queremos y que lo ha hecho bien, además. Tu turno, María André. A ver, va la tómbola, dale. ¡Top! ¡Alto! Bueno, nada más nada que Ricardo Arjona. Bueno, aparte que lo súper admiro, es un honor para mí desearte, Ricardo Arjona, que te comas un gran plato de lentejas para que sigas teniendo la mejor de las suertes como lo has tenido hasta ahora. Te deseo lo mejor. Muy bien. Bueno, ahí está. Para los famosos también, buenos deseos. Y vamos a compartir con ustedes, bueno, primero gracias por estar hoy con nosotras. Gracias, Tuti. Les deseo mucha prosperidad, muchas cosas lindas. Ay, sí, sí. La matamos súper bien. Y como tú decías, María André, creo que más allá de los rituales, todos en nuestro corazón, en nuestra casa, lo espiritual, independientemente de la religión, todos lo llevamos y todos lo vivimos. Y deseamos lo mejor para el otro año. Así que, de parte de un show con Tuti también, les deseamos lo mejor a ustedes. Mucha prosperidad, muchos éxitos, mucha felicidad, mucho amor también. Y mucha paz y mucha paz. Felísimo, gracias, Tuti, gracias por invitarme. Para ti también. Y gracias por la invitación, la verdad. Bueno, a ver si nos juntamos a comprar ropa. Ah, sí, vamos. ¿Nos tenés que decir dónde, María André? Sí, porque ya tengo mi amor, yo no puedo decirlo, ya tengo mis amores, ya tengo mis amores. Y nos vamos a una nota que queríamos compartir con ustedes, cómo existen incluso recetas para poder hacer rituales y que vengan cosas buenas a nuestra vida. Vamos a conocerla. Esta es una receta de canela. La canela tiene propiedad esotérica de propiciar la tranquilidad espiritual en el hogar, suavizar los momentos de tensión, atenuar las discordias y acabar con las peleas. Además, ayuda a resolver los problemas económicos. ¿Qué necesitas? Dos vasos de agua a temperatura ambiente, siete palitos grandes de canela, siete rajitas de canela y una olla pequeña. ¿Qué debes hacer? Faltando 15 minutos para las 12 de la noche, hierve la canela invocando la paz y la tranquilidad para que reinen en tu hogar durante todo el año venidero. Mientras haces eso, cierra las puertas y ventanas de la casa para que el aroma inunde todo el lugar. Y con esta receta, dicen que empezarás el año nuevo con el pie derecho. Bueno, regresamos porque ahora es el turno de Pilar y Filipa, así que nuevamente los tenemos aquí sentaditos para que nos cuenten sus rituales. ¿Les han funcionado o no les han funcionado? ¿Alguna anécdota especial? Filip, empiezo contigo ahora. Bueno, hay un par de cositas que sobre la marcha la fuimos desarrollando en mi casa. La primera, desde muy pequeño, me acuerdo que todas las navidades siempre veíamos la película de Scrooge, la de un cuento de Navidad. Pero la película vieja. La película vieja. Y después fuimos viendo diferentes versiones nuevas. Y creo que se fue convirtiendo en un ritual y todavía creo que lo hacemos ahora, que mi primo ya se casó, que ya todos hemos ido creciendo. Lo seguimos haciendo primero como un recordatorio de que no hay que caer presa de la avaricia. Hay que recordar que esta época es una época de bondad. Así es. Otro ritual que también lo hemos ido desarrollando en los últimos años es regalar juguetes. El veintitrés, el veintitrés, el veinticuatro en la noche a niños de la CAI. Sí. También para recordar un poco ¿Qué es dar? ¿Qué es dar? Un poco lo que siempre se dice, que la Navidad no hay que pensar en recibir sino en dar, en agradecer todas las bendiciones que se han ido recibiendo durante el año y en desarrollar un sentido de bondad hacia el resto de las personas y sobre todo aquellos que están en una condición más desfavorable o más complicada. Las doce uvas. Esa la fui desarrollando yo por mis propias... Y ya podés las doce uvas. Yo he probado más alguna vez, pero no puedo. No puedo terminar las doce, de verdad. Ya como desde las nueve me voy atragantando. Pero sí debo decir algo. Yo sí siento por lo menos de unos cinco o seis años para acá que muchas de las cosas que ya sea que me propongo o que deseo con cada una de las uvas, pues que se me ha ido cumpliendo. Yo siento que esa particularmente a mí me ha funcionado. Ah, interesante. Pilar, ¿tú? Bueno, las doce uvas es algo que para nosotros es muy importante porque es un mes, un deseo. Normalmente yo sí particularmente pienso mucho en los deseos de prosperidad, de salud, de bienestar para mi familia, porque al final uno siempre es un poco egoísta y piensa en los que tiene cerquita, en los suyos. Primero en esto, pero sobre todo pienso mucho también en la paz me preocupa mucho la paz, la situación de paz en el mundo, las situaciones de violencia, el encrispamiento en el que vivimos permanentemente. Entonces, tratar de ser cada día un poco mejor. Entonces, cada una de las uvas, después de pedir un deseo, esto es mentalmente muy rápido, siempre pido ser mejor persona en cada una de ellas. Y dar las gracias. Al final del ritual de tomarnos las uvas en casa, lo primero que hacemos todos es el abrazo. Eso es algo que es fundamental. Todos nos besamos, nos abrazamos, nos deseamos la prosperidad, el bienestar, la felicidad, la armonía. Si alguno tiene problemas con trabajo, pues con el trabajo, la salud, etc. ¿Lloran o lloran? Yo soy re llorona. No sé, en mi casa se llora. ¿No pasa a las 12 sin que yo llore? A ver, se llora y se habla exactamente igual y al mismo tiempo. ¿Pili tú? Creo que fue el año que murió mi abuela, porque fue con más sentimiento. Ella era como la goma. Ella era como la fuerza de la familia. Qué lindo. Hay una energía especial, tanto en Navidad como en año nuevo a las 12. ¿Ustedes creen en eso? Claro, totalmente. Están todos presentes. Es decir, ¿quién se ha muerto que siga viviendo en ti? Nadie. Las personas viven hasta el momento en que dejamos de recordarlos. Claro. Ellos no se han muerto. Entonces están presentes con nosotros en todas las actividades de ocio familiar, de reencuentro de la familia, porque son nuestros pilares, son con los que hemos caminado, los que nos han dejado siempre ese mensaje, ese amor y, bueno, por supuesto, están en nuestras vidas. Y a ellos es a quienes brindamos siempre mi casa, por quienes brindamos primero. Cada vez es la familia más grande, ¿no? Sí. Claro. De esa manera yo creo que estamos todos juntos también ese día. Para concluir, pues con el grupo anterior también lo hicimos y les pongo el reto a ustedes. Tenemos ahí una tómbola electrónica con algunos personajes muy conocidos de Guatemala. Por supuesto. ¿Y qué ritual les recomendarían ustedes que ellos hicieran? A ver, Pilar, tú vas primero. Di ya cuando quieras que la tómbola pare. Ya. Muy bien. A ver, Jimmy Morales. Te tocó. Bueno. Digo, alguien que creo que todos tenemos ahorita así la vista sobre él. ¿Qué le recomiendas? Jimmy Morales. Pues, primero, yo a Jimmy Morales le deseo absoluta prosperidad porque eso es lo que va a dejar y transferir al pueblo de Guatemala. Paz. Mucha tranquilidad a la hora de tomar decisiones. ¿Qué ritual le recomiendas? Los rituales. Porque le recomiendo varios. A ver. Uno, que es bañarse, por favor, don Jimmy, bañese con flores blancas antes de pasar el año. ¿Por qué? Porque así deja atrás usted, con sal y con flores blancas, deja atrás usted cualquier energía negativa de personas que quieran robarle su energía y dejarle a usted manchado. Dos, yo, por supuesto, le pediría que se metiera una monedita pequeña, significativa, dentro de la copa de champán con la que usted va a brindar, porque seguro va a brindar con champán. Esto para recordarse de que tiene que ser cauteloso con la economía del país y que sea progresiva para todo el mundo. ¡Qué bonito! Y tres, por favor, póngase un lazo rojo, use una corbata roja, para que a usted le dé salud, bienestar, alegría y felicidad, que nos va a dejar a todos en paz, maravilloso para todo este país espectacular. Ojalá que así sea. Ahora te toca te llevarla, tómula, tú la pegas cuando quieras. Ya. Muy bien. Dale. ¡Ajá! El juez Galvez. Te tocó uno bueno, ¿eh? Me tocó uno bueno, no, yo al juez Galvez le tengo muchísimo respeto. Que ha sido como el héroe. Como el héroe nacional. Sí, claro, claro. Yo a él le voy a recomendar un ritual que hablaron en el primer segmento, que era encender veladoras de diferentes colores, cada una porque atrae diferente tipo de sentimiento. Yo le voy a recomendar particularmente dos, la naranjada, que representaba la sabiduría. Uy, sí. Porque por un lado, creo que todos nos damos cuenta que él está en una posición muy complicada. Así es. Tiene un trabajo bastante complicado porque, por un lado, sobre sus hombros descansa la solicitud de miles de guatemaltecos de justicia, pero también, por otro lado, de sus decisiones dependerá la libertad de muchísimas personas, no solo de los altos funcionarios. Entonces, yo creo que él necesita muchísima sabiduría para llevar a cabo su trabajo, por lo menos en el siguiente año. Y segundo, la veladora blanca, la de la paz, porque sí le deseo a él mucha paz, a él, a su familia, a sus seres queridos, a todo su entorno, porque también el tipo de casos que está llevando son casos muy relevantes, de alto impacto. Esperemos que su seguridad nunca se vea comprometida, que su tranquilidad familiar nunca se vea comprometida. Exacto, exacto. Entonces, por eso, sabiduría y paz es lo que yo le deseo. Ay, qué buenos deseos, qué buenos rituales. Gracias a los dos. Y yo quiero, antes de mandar la pausa comercial, ahora que ustedes dijeron esto, nuestros amigos también en la primera parte de este bloque, yo quisiera pedir a toda Guatemala que en ese momentito en que estamos haciendo nuestro ritual, nuestra oración, sea lo que sea que estemos haciendo, de verdad, démonos dos segunditos, porque los pensamientos pasan tan rápidos que en dos segundos lo podemos dedicar un buen pensamiento de sabiduría, de paz, de armonía para las personas que dirigen nuestro país. No solo el gobierno que viene, sino quienes ya están, el juez, el presidente electo hoy todavía, pero ya futuro presidente de Guatemala, y a todos los personajes que mueven nuestro país, mandémosles un poquito de amor, porque creo que lo necesitamos y nosotros comprometernos a ser parte de esos buenos cambios que queremos. Vamos a la pausa comercial, gracias por estar con nosotros. Gracias. Mucha prosperidad, muchas bendiciones y cosas lindas para ustedes también. Para ti, para tu familia. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado este programa? Hablando de los rituales, recordando un poquito. A veces nosotros ya hemos perdido algunos rituales, pero con ese programa también la intención es recordar qué hacíamos cuando éramos pequeños, qué hacían nuestros abuelitos, nuestras abuelitas. Generalmente nuestros ancestros vienen cargados de rituales y cosas lindas además, sobre todo buenos sentimientos y deseos de un futuro mejor, que es lo que hacemos a finales de año. Me da mucho gusto presentarles a ustedes una pequeña nota sobre los rituales en el mundo, qué cosas en común hacen las personas. Vamos a conocer. Algunos países del mundo celebran así las fiestas de fin de año. Por ejemplo, en Italia, prefieren las lentejas que las uvas. En Nochebuena, las familias se reúnen para la tradicional gran cena. Esa misma noche, los niños reciben la visita de Papá Noel, pero a diferencia de otros países, ellos reciben la mitad de los regalos, ya que el 5 de enero reparte a la otra mitad una bruja buena llamada Befana. Nueva York, con un sinfín de luces, recibe la Navidad, especialmente en el centro de Manhattan, con sus enormes árboles de Navidad del Rockefeller Center, el Channel Garden, y sus espectáculos navideños del gran teatro neoyorquino Radio City Music Hall para recibir el Año Nuevo. En Japón, del otro lado del mundo, cuando llega diciembre, los habitantes se apresuran a saldar cuentas, limpian sus casas e incluso renuevan sus vestuarios como símbolo de la entrada del nuevo año. Finlandia es uno de los países que con sus rituales celebran la paz con los demás países, ya que en las ramas del árbol de Navidad cuelgan hileras de banderas de distintos países como símbolo de hermandad entre pueblos y culturas. En Polonia lo celebran de una manera muy peculiar. El festejo tradicional incluye títeres, algo único en el mundo. En el pesebre hay un pequeño escenario teatral para las marionetas. En él se suele representar clásicos episodios del nacimiento de Cristo e historias satíricas y costumbristas del país. Bueno, y en este último bloque queremos hablar con expertos también para poder hablar un poco pues ya de cómo podemos realmente proyectarnos más allá de los rituales que hagamos mejor en el año. Así que me da mucho gusto presentarles a ustedes a la licenciada Claudia Iyesca, ella es licenciada en nutrición. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por estar hoy con nosotros. También me da mucho gusto recibir nuevamente a José Ricardo Sandoval. Ya nos acompañaron en varias ocasiones, psicólogo, de todo. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Un gusto estar nuevamente aquí compartiendo este escenario contigo y con mis compañeros. Muchísimas gracias, José Ricardo. También me da mucho gusto presentarles al licenciado César Tánchez. Él es asesor en finanzas personales. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? Es un verdadero placer tú estar aquí compartiendo en tu programa. Muchas gracias. Y por último, y muy importante, Andrea Bonilla, nuestra querida sexóloga. Además, ¿cómo estás? Es importante, Andrea. Es importante. No lo decimos, pero la verdad es que todos deseamos tener una buena vida placentera. Porque no la merecemos. ¿Verdad que sí? Sí. Y a veces eso ha sido como un asunto que no funciona tan bien, que no fluye del todo. Pero vamos a hablar poquito a poco de distintas áreas de la vida, de la salud, del dinero, del amor y de su totalidad. Gracias.